Señor Jesús, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu pueblo, y conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad. A vos, que vivís, reinás y nos amás por los siglos de los siglos. ¿Cuánta gente vive en la vía? No se sabe, no hay un censo. Esto no figura ni en el mapa. Nicolás, para salir, te aconsejo que te pongas el cuello, ¿eh? La gente que vive ahora acá son los que primero van a ocupar los departamentos cuando se construyan. Ella no es ni de la constructora ni de la municipalidad. Es asistente social. ¿Hace cuántos años que trabajás aquí? Es una guerra entre ellos, ¿no? No nos podemos meter. Hace más de 10 años que estoy ocupando ilegalmente una obra que ningún gobierno terminó. Si no queremos que nos pase lo mismo, tenemos que hacer algo ya. Vos tenés que ir allá y decirle que paguen todo lo que deben y listo, ya está. ¿Qué? Entiendo la frustración, el enojo. ¿Qué querés? ¿Que apoyemos una toma violenta? Igual con ellos. No, te quedás acá. Soltame, es una locura. Pensá. Ya lo pensé. Ese no es el trabajo de un sacerdote. ¿Y cuál es el trabajo de un sacerdote? No te hagas el boludo. Sabés muy bien de qué estoy hablando. Quiero saber si sos capaz de quedarte al frente de esta parruquia. Nunca fuimos ahí, no en nuestro lugar. Un sacerdote no negocia con narcotraficantes. Yo no fui a negociar, fui a pedir. Todas las decisiones que tomamos pueden perjudicar una tarea que es mucho más importante que todos nosotros juntos. En una situación como esta, no podemos ser solamente sacerdotes. ¿Vos te pensás que para mí es fácil venir acá todos los días? ¿Tenés idea de lo que es? Yo no elegí estar acá. Pero no, pero solo. No es lo mismo la violencia de ayer que la de hoy. Pero nuestro amor sí que es el mismo.